Bueno, pues bueno, líder, vamos a empezar ya una vez que están arregladas las tecnologías. Y por cierto, las tecnologías han servido, o sirven, están sirviendo, para que estas lecciones lleguen más allá del Atlántico. Voy a empezar simplemente respondiendo a una pregunta que me hace un peruano que ha escuchado la lección de la semana pasada. Y dice así, dice, saludos al proyecto de filosofía en español. El correo viene de Arturo Inostroza Ascencio. Dice, he encontrado esta página, me parece muy interesante, deseo hacer una consulta. Dice, he estado viendo la cátedra que está ofreciendo el filósofo Gustavo Bueno en el Conservatorio Superior de Música de Oviedo sobre la filosofía de la música. Y dice, en el vídeo 2 minutos 24-40, empieza a relatar un fragmento del Fedón, o del alma de Platón. Ahí menciona que Sócrates en sueños tenía una visión que siempre decía lo mismo, o Sócrates trabaja en componer música, etcétera, etcétera. Pero en la página de filosofía en español se menciona, Sócrates me decía, cultiva las bellas artes, etcétera, etcétera. Lo que deseo saber es si música y bellas artes es lo mismo, o es una traducción diferente, o está si esta expresión está dicha en sentido y lato. Les escribo a ustedes porque no sé a quién consultar, ya que no soy estudiante de filosofía. Y este tipo de información no se encuentra fácilmente y me interesa mucho. Pues nada, la respuesta que... La cuestión era la siguiente. Como yo el texto que leímos la semana pasada, hace dos semanas, era la traducción literal del Fedón, pues este señor ha consultado al texto de esa traducción que está en el proyecto de filosofía en español de la Fundación Gustavo Bueno, y entonces allí ha leído, en lugar de música, bellas artes. La traducción que figura en el proyecto, pues es la traducción de Patricio Azcárate, que es una traducción, de las primeras traducciones que tuvo prácticamente completas, la sobre de Platón, en donde se ve que Patricio Azcárate, pues tradujo, le pareció poco lo de música y puso bellas artes, que es la cuestión. Claro, entonces, pues evidentemente, la música, sobre todo en el Fedro, en el Fedro, pues está asociada por Platón a la filosofía, enteramente. Muchos recordarán el famoso mito de las cigarras, ¿no? Las cigarras eran los ánimes que cuenta Platón allí. Las cigarras eran unos hombres, antes de la aparición de las artes y de la música, que estaban todo el día cantando, todo el día cantando, y la única obligación era, pues, que después de su vida, pues, fuesen a las musas a reconocerle sus méritos, y entonces allí es cuando se pone junta, pues, a Caliope y a Urania, ¿verdad? Caliope y Urania. Es decir, allí están esas dos musas que representan convencionalmente a la música y a la filosofía, a la astronomía, a Urania, a la astronomía filosófica, en relación con esto de lo que Platón ha llamado astronomía filosófica, en relación, precisamente, con la euritmia, la música de las esferas, ¿no? Luego, también es verdad que la música va pasando de unas musas a otras, la polimia, etcétera, pero siempre, casi todas ellas, quitando algunas, como Clio, etcétera, pues, tienen algo que ver con la música, con la música, bien. Y entonces, lo de las bellas artes, pues, es distinto, las bellas artes es un concepto relativamente nuevo, que sustituye, ahora esto había que estudiarlo más, pero así, en líneas generales, las bellas artes es una expresión que sustituye a las artes nobles, a las nobles artes, que era un concepto ya, pues, medieval y renacentista, ¿verdad? Las artes nobles eran las artes de los nobles, las artes liberales, en el fondo, frente a las serviles, las artes de los que no tenían que trabajar, las serviles eran, distinción esta, que, como veremos, ocupa un lugar central en toda la historia de la categoría musical, precisamente, de la música como categoría, una distinción esencial. Y entonces, las artes liberales, que son las artes nobles, de los presidentes liberales, pues, seguramente, se sustituyen, a final del siglo XVIII, sobre todo en Francia, por las bellas artes. Un lugar verdaderamente discutible y difícil, porque, es decir, las bellas artes, cómo va a entrar la música en las bellas artes, es decir, como si la música fuese bella, ¿verdad? Que se ponga una obra de Sember a ver si aquello es bello o feo, ¿verdad? O no es música, es decir, que lo de bello es un concepto, además, no está definido, lo de bello es una cosa tan baja, porque, en fin, que no dice nada, ¿eh? Sin embargo, con eso funcionamos, bellas artes, bellas artes. Claro, seguramente, cuando hablamos de bellas artes, pues, no pensamos en el concepto, sino en la denotación. Bellas artes es esto, ¿verdad? Esto. Cómo se definan, es otro cantar. Pero si pensamos un poco el contenido de esas bellas artes, no solamente en su contenido, sino en la denominación que tiene, entonces las cosas totalmente, yo creo que, impresentables. Vamos, para efectos de lo que preguntaba nuestro corresponsal, pues, yo creo que se podría decir esto, que, efectivamente, son cosas distintas y que se aparecen intercambiadas es por la traducción de Patricia Azcarte, que es la que figura en el proyecto de filosofía en español, que podría haber figurado otra cosa, pero es lo que… Entonces, la razón es porque don Patricia Azcarte no paga derechos de autor, ¿verdad? Es una de las razones principales porque ya hace muchos años, más de un siglo, que hizo la traducción, que es, sin embargo, prácticamente la única traducción que ha funcionado durante décadas y décadas y todavía sigue vendiéndose. Las tradiciones de la Austral, estas tradiciones populares de Platón son todavía traducción de Patricia Azcarte, a veces sin citarlo y demás, de manera que esta es la historia. Muy bien, pues, vamos a continuar, entonces, con el asunto de hoy, que, como recuerdan, se refería al artículo… al artículo… al artículo 4, ¿verdad? Al artículo 4, vamos a ver… Ah, no, perdón, que estoy mirando al revés. Se refería al artículo 2, la idea de categoría en general, y luego al artículo 3, la música como categoría tecnológica. Esto es el tema de hoy. Pero quedaba el párrafo 8 del artículo anterior, que tuvimos que interrumpirlo por falta de tiempo, y que vamos a decir dos palabras porque es fundamental. Los asuntos, como os habláis, son fundamentales en toda la argumentación que yo voy a ofrecerles. Hoy es completamente fundamental lo que voy a decir, dentro, naturalmente, dentro de las premisas que nos movemos, ¿no? Entonces, dos palabras, sobre el último párrafo, el párrafo 8, distinción entre categorías museológicas, científicas y tecnológicas o artísticas. Bien. Ya hemos dicho, vamos, resumiendo muchísimo, ya hemos dicho que las categorías, tal como las hemos expuesto, son… Se sobreentienden categorías científicas. Es decir, categorías científicas, categorías de las ciencias. Es decir, tantas categorías como ciencias. Esta es la presentación que hicimos dentro de la autoridad de cierre, días pasados, ¿no? Es decir, una categoría, entonces, tal como la entendíamos, y esto es fundamental por lo que vamos a decir, bueno, esta es la clave de todo lo que voy a decir a este respecto. La categoría, tal como la entendemos, es una totalidad no distributiva, al modo de las categorías de Porfirio, Linneo, ¿verdad? Decíamos, es el último representante científico de esas categorías. El nuevo modo distributivo, repito otra vez, por si no recuerdan, en el caso de Linneo se ve clarísimo, creo yo. Es decir, Linneo organiza por primera vez toda la taxonomía biológica, es decir, botánica y zoológica, dentro de unas categorías taxonómicas distributivas, organizando la vida en especies, géneros, subalternos, Linneo, como se llama, especies, géneros, órdenes, clases, familias, etc., hasta llegar al género supremo, a los géneros supremos, que han sido creados directamente por Dios. ¿Verdad? A las categorías últimas, a las especies han sido creadas por Dios. De manera que son independientes unas de otras, en donde el reino de la vida prácticamente queda, desde el punto de vista de Linneo, exactamente igual, lógicamente, a Porfirio, como un conjunto de universales distributivos que tienen efectos taxonómicos. Claro, ya es bastante, esto fue la gran obra de Linneo. Pero claro, la obra de Linneo, su cientificidad, pues queda completamente rebasada con la evolución, con la teoría de la evolución. Cuando se ha dicho que el darwinismo fue antes una revolución lógica que biológica, pues yo creo que hay mucha razón decirlo así, ¿no? Es decir, lo que hizo Darwin fue remover completamente las ideas de géneros y especies distributivas de Porfirio, introduciendo entre los seres vivientes unas trabazones diaméricas, decimos nosotros, de parte a parte, en donde todos los seres vivientes estaban relacionados por la evolución, en donde unas especies venían de otras, es decir, lo venían directamente de Dios, a partir de unas formas primitivas de vida, que es lo que preparó realmente la idea de Diosfera, que más adelante funcionó. Es decir, los seres vivientes formaban una categoría de seres vivientes, y esto es lo que tenemos por categoría adaptada a las ciencias modernas, ¿verdad?, a las ciencias positivas modernas, no a las ciencias proposicionales, sino a las ciencias modernas, que ya no tienen un objeto, un objeto de cuyos principios brotasen una cascada de proposiciones reductivas, etc., sino que las ciencias en sentido moderno trabajan con campos, no con objetos, y los campos son multitud de objetos enclasados, pero trabados unos con otros, ¿verdad?, y trabados precisamente por la verdad científica. Este es el punto central de lo que queremos exponer. El punto central es que la trabazón de unas ideas, de unas partes con otras, de ese campo, hemos dicho el campo de la biología, la biosfera, pero también ocurre lo mismo con el campo gravitatorio, ¿verdad?, ocurre con el campo de la química, etc., etc., es decir, es la sustitución de algún modo de las ciencias como orientándose hacia un objeto, ¿verdad?, hacia un objeto determinado, a las ciencias orientándose hacia un campo constituido de multitud de términos, que están entre sí organizados unos con otros, y que se unen de muchas maneras, pero en el caso de las categorías científicas, se unen porque entre ellos hay, pues, unas conexiones de Américas, diríamos, de parte a parte de esos campos, que tienen una interna necesidad que hacemos consistir en la verdad científica definida como identidad sintética. Un ejemplo rapidísimo, para que sepan de qué hablo, porque, si no, es imposible saber de qué estoy hablando. Pero con este ejemplo, yo creo que se puede saber evidentemente. Si la geometría de Euclides, que todo el mundo conocemos, porque hoy día ya está incorporada la enseñanza primaria incluso, en la geometría de Euclides, pues, hablamos de verdades, claro, y además son los prototipos de la verdad según el platonismo, claro. Una verdad de la geometría de Euclides, un teorema fundamental, el teorema 47, pero que además ha sido fundamental después en Newton, e incluso en la teoría de la relatividad, es uno de los teoremas que cruza toda la historia de la ciencia moderna. El teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es una verdad, ¿verdad?, la consideramos como una verdad, pero ya digo, no solamente Pitágoras, sino también la geometría de Euclides, sino Newton, e incluso la teoría de la relatividad sirve para medir el intervalo. Es decir, que el teorema de Pitágoras sigue funcionando esencialmente en la teoría de la relatividad. No es una teoría pasada, es un teorema que sigue presente. Se podría decir que el teorema de Pitágoras es uno de los teoremas claves de nuestra concepción científica del mundo actualmente, con todas las variedades con la geometría de Euclides, en fin, esto no tenemos tiempo de hablar. Lo que voy es a lo siguiente. El teorema de Pitágoras es verdadero. ¿Qué quiere decir verdadero? Esta es la cuestión. ¿Qué quiere decir verdadero científicamente? Naturalmente, la discusión se planteó, si el teorema de Pitágoras, la verdad se define por la adecuación, que es una definición clásica, procedente de Isai israeli, y utilizada por los escolásticos, pero siguiendo la tradición de Aristóteles, es decir, la verdad es la adecuación del entendimiento con la cosa. Adecuación intelectus et rei, adecuación del entendimiento con la cosa. Entonces, algo es verdad si se adecua con la realidad. Todavía Tarski, Tarski, del círculo de Viena, pues cuando intenta definir la verdad en términos positivos, pues ofrece un criterio de adecuación que sigue siendo de este estilo. Tarski, el ejemplo famoso de Tarski, la nieve es blanca es verdad cuando la nieve es blanca. Es un ejemplo de Tarski, vamos, que ha movido páginas y páginas de tinta. De ahí se deduce que la verdad es redundante, supérflua, enfática, porque claro, si la nieve es blanca es verdad cuando la nieve es blanca, quiere decir que el decir que es verdad no añade nada a la nieve es blanca. En cuanto a la semántica, añadiría algo enfático, pero en fin. Entonces, pero en el teorema de Pitágoras, ¿cómo establecer la verdad como adecuación? Es decir, ¿con qué se adecua el teorema de Pitágoras? El cuadro de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadros de los catetos. ¿A qué se adecua esto? A un triángulo ideal que está en el cielo uránico, ¿verdad? El teorema de Pitágoras aún se podía pensar, pero si en lugar del teorema de Pitágoras hablamos del hipercubo, ¿verdad? ¿A quién se adecua una figura geométrica que no tiene posibilidades de realización efectiva en el espacio físico? Es decir, el teorema de Pitágoras no es verdadero porque se adecue a algo distinto del propio teorema. La clave de la teoría del cierre es la siguiente. Cuando decimos el teorema de Pitágoras es verdad, científicamente hablando, es verdad, es porque la identidad se establece no entre el teorema de Pitágoras y algún correlato externo, trascendente, cualquiera que sea, ¿no? Sino se establece en la identidad entre el área del cuadrado de la hipotenusa y la suma de las áreas de los cuadrados de los catetos. Esta, se dice que, y se expresa mediante el signo igual, pero igual significa identidad. Aquí en este caso, no tenemos tiempo de explicarlo porque esto es una cosa muy amplia y muy compleja de analizar la identidad, pero bueno, en líneas generales es a lo que voy. La verdad del teorema de Pitágoras significaría simplemente lo siguiente, que en la construcción pitagórica se ha encontrado una identidad realmente sorprendente en cuanto a la razón de ser, no empírica, no empírica. El teorema de Pitágoras ya era conocido por albañiles, arquitectos, agrimensores, ¿verdad?, que utilizaban el cordel como 3, 4 o 5 precisamente para construir cartabones o construir, pues eso, cuadrados. Pero esto es una prueba puramente empírica. Siempre se ha dicho que quien descubrió realmente el método científico, aunque por otras razones, fueron precisamente los pitagóricos porque lograron dar la razón interna por la cual esto tenía que ser así. No porque simplemente operando con maderas o con trozos de mármol o lo que fuera, pues salieran estas relaciones, ¿verdad? Salieran esta posibilidad de ajustar el área de los cuadrados al otro. Sino porque internamente tenía que ser así. Entonces, la demostración que tenemos en la de Euclides, no la de Pitágoras, que probablemente se limitó a los rectángulos y xórceles, pero la generalización la tenemos en Euclides y allí tenemos el Teorema 47, allí tenemos el libro primero. Allí tenemos la exposición realmente sorprendente de una argumentación que parece totalmente artificiosa, que de ningún modo es empírica, a base de trazar líneas y líneas auxiliares y ir demostrando aquellos con una fuerza tal que es imposible negarla. Y entonces, lo que allí se demuestra es simplemente esto, que el área del cuadrado de la hipotenusa es idéntica como área al área de la suma de los cuadrados de los catetos. Y esa es la verdad. Por lo tanto, la verdad del teorema de Pitágoras es una verdad, diríamos, inmanente a los propios términos enlazados del campo de la geometría, como son cuadrados, triángulos, etc. Y entonces, esta verdad inmanente es lo que cierra la geometría. Es decir, lo que cierra la geometría, es decir, las relaciones entre partes que logran establecer esta identidad, que no es que se extienda en todo el campo de las ciencias. La identidad sintética de que hablamos es asertiva, no es exclusiva. Es decir, hay muchísimas partes de la ciencia que no logran esto, ni mucho menos, que no tiene sentido decir que son verdaderas o falsas, no son ni una cosa ni la otra. Pero, sin embargo, están todas subordinadas a ese cierre que se produciría no solamente en geometría, sino después en física, desarrollado en Newton, etc., desarrollado por el método geométrico y así sucesivamente. Bien, pues esta es un poco la idea de categoría referida o correlacionada con la verdad, con la verdad y con la verdad positiva científica. Por tanto, tantas categorías como ciencias, en el sentido que decimos, tantas categorías como ciencias hayan podido cerrar mediante la verdad. Bien. Entonces, según esto, el problema se plantea así. Pero, ¿por qué razón aplicar la idea de categoría a otros terrenos, concretamente el de las artes? Ciencias y las artes, no a las artes y concretamente de la música. Es que la música logra verdades. Es que la música logra obtener verdades. El papel que hemos distribuido, lo comentaremos ahora en su momento cuando llegue el caso, está destinado precisamente a tratar de determinar cuál es el alcance que la verdad puede tener en música. porque no es tan fácil saberlo, vamos, porque rastreando situaciones, claro, es muy fácil encontrar declaraciones más o menos sublimes y retóricas sobre la música y la verdad. Pero encontrar una verdad en el sentido del cierre en música, eso ya es mucho más difícil. Aparte de que su alcance sería totalmente distinto y, sin embargo, es una cuestión central. Esto, como veremos, el problema de la música y la verdad, y del arte y la verdad, un sintagma que recuerda, claro, a la famosa novela de Goethe, ¿no? Poesía y verdad, ¿eh? Poesía y verdad, música y verdad. Este par de términos están constantemente asociados. Pero, en la teoría del cierre, es precisamente este punto, el punto de unión, que puede haber entre las ciencias y las artes, entre las categorías científicas y las categorías artísticas, si es que las hay. Claro, y entonces el problema, el problema es este. Que es posible, o cuáles son las razones por las cuales aplicamos o extendemos la idea de categoría a las artes, ¿verdad? Esa es la cuestión. Bien, el asunto, el asunto es muy, tal como planteamos la teoría del cierre, parece muy nuevo, pero realmente recoge los planteamientos tradicionales de la cuestión que podemos resumir, para no detenernos aquí mucho tiempo, podemos resumir en las dos posiciones, en este caso de Aristóteles y Platón, en el fondo, Aristóteles y Platón. Voy a exponer esto en rasgos muy generales porque el asunto exige una prolijidad de tipo filológico que aquí no tenemos tiempo de hacer, ¿no? Bueno, en líneas generales la situación es la siguiente. Se diría que Aristóteles no estableció un corte radical entre, vamos a decirlo así, las ciencias y las artes. Claro, Aristóteles entendía por ciencia otras cosas distintas de las que entendemos nosotros. Para Aristóteles la ciencia era la geometría, eso parece evidente. El modelo de ciencia era la geometría. En ese punto engrana entenamente con lo que decimos. Era la geometría, entre otras cosas, porque prácticamente todos los ejemplos que Aristóteles pone en los segundos analíticos sobre ciencia están tomados de la geometría. De un manual que funcionó antes de Euclides, el manual de Teudio, que parece ser que Aristóteles lo consultó y la geometría de Euclides a su vez fue organizada, por lo menos por los escoliastas de Euclides, fue organizada según los criterios de los segundos analíticos de Aristóteles. Se ha dicho que los elementos de Euclides son la lógica de Aristóteles puesta en ejercicio, ¿verdad? Esto es una cosa muy discutible, pero en fin, es lo que se ha dicho, que hay una conexión clarísima entre los elementos de la geometría y la ciencia de Aristóteles. Pero claro, Aristóteles también incluye en la ciencia a la ciencia de la sustancia, de lo que llamamos la filosofía, ¿verdad?, que ya naturalmente a la metafísica, que naturalmente ya no son ciencia en el sentido nuestro, es una ciencia proposicional. Pero, entonces, la distinción que Aristóteles establece entre las ciencias y las artes no pasa por la distinción entre la verdad en el sentido riguroso científico que hemos establecido, la verdad como identidad científica inmanente, diríamos, no pasa por este criterio, sino que pasa por una distinción de la verdad analógica, porque también en la verdad Aristóteles, como en el ser, dice que la verdad se dice de muchas maneras, es decir, que es un concepto análogo. Y la distinción que hace Aristóteles propiamente es esta otra, verdades de las ciencias especulativas y verdades de las ciencias prácticas, es la distinción fundamental de Aristóteles. Habría unas ciencias especulativas, en donde entra la geometría, pero también la metafísica, y unas ciencias prácticas que serían las artes. Las artes, bueno, las artes y otras ciencias que no son artes, pero que también son prácticas. Esta es la cuestión famosa de Aristóteles, que tampoco podemos entrar, pero vamos para que se vea la complejidad del asunto. Hay una distinción dentro de la práctica, en Aristóteles es fundamental, que es la distinción entre la práctica como poética, de la poiesis, pero poiesis quiere decir construcción, creación. Poética es una palabra que está secuestrada ulteriormente por los literatos, vamos a decirlo así, poética. Pero que de vez en cuando aparece en otros sitios, en el caso de Stravinsky, de la poética musical, ¿verdad? Es decir, pero en el sentido aristotélico la poiesis es la creación, la construcción diríamos, porque creación tiene un sentido teológico, claro, creación de la nada, que no es aplicable aquí, es más de producción. La poiesis es, por ejemplo, el escultor que hace una estatua, está creando la estatua, los creadores que llaman ahí, los creadores, los artistas creadores. Y entonces, y resulta que la poiesis tiene como virtud, como norma, que da reglas de la creación, precisamente a la tecné, a la técnica, según Aristóteles. Es decir, que la técnica tiene que ver con la poética, ¿verdad? La técnica tiene que ver con la poética. Y entonces hay unas artes técnicas o tecnológicas que se debían llamar poéticas, pero que no se llaman así, ¿verdad? Y estas artes, pues, serían poéticas, pero podrían alcanzar también una verdad. Aristóteles dice, en la retórica, por ejemplo, un famoso texto, que me acuerdo que fue el tema de una lección de curso inaugural de hace veintitantos años que te dio en el Paranifo, precisamente sobre el tema, la poesía, dice Aristóteles, es más científica que la historia, dice Aristóteles, ¿eh? Porque la poesía, se produce la poesía épica, trata de lo universal y la historia trata de lo singular, por ejemplo, de lo que le pasó a los cibiades. Es decir, la poética en Aristóteles no significa que se aleje de la verdad, sino que es otro tipo de verdad, ¿verdad? Una verdad universal, pero de carácter práctico, principalmente. Y, entonces, este tipo de práctica técnica, práctica, tecnología, arte, el arts es de los latinos, la tecne, la tecne se traduce en latín por arts, por las artes, que son artes tecnológicas, la ingeniería, la arquitectura, etc. Estas artes prácticas se diferencian de las prácticas que derivan no de la poesía, sino de la praxis, en el sentido de Aristóteles. Y la praxis está dirigida o controlada por la frónesis, por la prudencia, por la prudencia. Es decir, es la práctica, por ejemplo, del derecho, de la moral, la práctica de lo agible, que decían los escolásticos, frente a lo factible, la práctica de las cosas que no son hechas, pues, técnicamente con cuerpos, sino con otras cosas, ¿verdad?, con acciones o lo que fuera, ¿no? Por ejemplo, hacer una faena, decimos en español, hacer una faena, cuando hablamos del toreo, una faena, pues, no es, se hace una faena, pero la faena es una práctica que no es tecnológica, propiamente, es otra cosa diferente, bien. Entonces, es un arte poética, diríamos. Entonces, la distinción, como vemos en Aristóteles, no pasa por... Si las artes se parecen mucho a las ciencias, según Aristóteles, es porque dan proposiciones universales, es decir, que se pueden enseñar, porque son reglas universales, sobre todo las tecnológicas. Es decir, la semejanza procede, sobre todo, de la propia universalidad que aparece en la transmisión, en la enseñanza de estas artes, y porque, en cierto modo, la verdad cubre las dos, verdad especulativa y verdad práctica, ¿verdad? Bien. Ahora, en el caso de Platón, la cosa es totalmente distinta. Es decir, la situación de Platón es totalmente distinta. Hay muchos datos, aunque Platón es muy complejo y depende de qué diálogo se cite y de qué época, etc. Lo cierto es que Platón, en muchos de sus diálogos, ha establecido una contraposición casi total, casi radical, entre la ciencia y el arte. Y, concretamente, en la música, bueno, la música queda muy oscilante, como veremos, sobre todo las artes, sobre todo la pintura, por ejemplo, y otras artes. Porque las ciencias buscan la verdad, en un sentido que no es la del cierre, pero la verdad científica, una verdad objetiva, no subjetiva, etc. Mientras que las artes buscan la apariencia. Son las técnicas miméticas, que dice Platón. Las artes son mimesis, que reproducen la realidad y la reproducen unas veces simplemente copiándola, buscando la copia. Y esto a Platón no le parece anómalo. Simplemente buscan copiar, en el caso de un retrato, un retrato donde se busca una adecuación entre el retrato y el retratado. Entonces, esa adecuación sería la verdad del retrato. Si la estatua de César se parece a César, diríamos, pues es un retrato verdadero. Hay una adecuación. Pero a veces esto no ocurre. A veces lo que se hace es, según Platón, el arte, en donde el arte consiste en hacer una apariencia que a veces es apariencia de la verdad. Es muy probable que Platón estuviera pensando, al decir esto, en aquellas técnicas que son admirables, vamos, y que las cuentan ante los templos sicilianos o griegos, de agrigentos o inúteis, cuando aquellas columnas de los templos griegos, pues resulta que no son cilíndricas como aparece, sino que están precisamente disminuidas hacia arriba para que a la vista del efecto, es decir, desde el punto de vista del receptor, diríamos, de R, pues parezcan como de la misma espesor cuando no lo son. Hay el arte, es un arte de la apariencia, pero un arte de la apariencia que está simulando que es la verdad. Y en este arte de la apariencia, esto se ve claramente en la pintura, el límite extremo es llegar a una simulación tan completamente absoluta en donde la imitación pasa a ser interpretada por el que lo ve, R, en posición receptiva, como si fuera la verdad. Y aquí Platón seguramente tiene en la cabeza pues aquellas famosas anécdotas de, que se yo, de Zeus y Parrasio. Recuerdan ustedes, en dos palabras. La anécdota es la siguiente. Zeus y Parrasio, pues concurren a ver quién era mejor pintor. Y entonces Zeus pinta unas uvas, y entonces las uvas van, los pájaros van a comérselas. Es decir, engaña a los pájaros. Aquí intervienen las aves, ¿verdad? Intervienen las aves y entonces los pájaros creen que son de verdad y van a picotearlas. Entonces, claro, Zeus queda como uno de los mejores pintores, puesto que su pintura ha engañado a los pájaros. Ha dado la apariencia de que eran las realidades, las uvas reales. Pero entonces Parrasio pinta, en otro concurso, pinta una cortina y entonces va a Zeus y se ha descorrerla. Una cortina que tapa un cuadro. Va a Zeus y se ha descorrerla y entonces resulta que está pintada. Y entonces, claro, proclaman campeón a Parrasio. Y Zeus le dice, tú me has ganado porque a mí, yo engañé a los pájaros, pero tú me has engañado a mí. Es decir, este es el límite de la apariencia de las artes, en donde las artes están haciendo apariencias. Como cuando la música, pues puede hacer apariencias, yo que sé, de ruidos de sables, la batalla de Vitoria, por ejemplo, de todo. En verdad está ahí, parece que estás viendo ahí los caballos y los sables que están luchando. Es pura apariencia. Y Platón dice, pero el arte de la mímesis, el arte que no es sofístico, porque la sofística, por donde va Platón, la sofística, el sofista se parece a un artista. El sofista es un artista que está representando apariencias y engaños, presentándolo como si fueran verdades. Con lo cual está reconociendo que las apariencias y las falsidades existen realmente en el mundo. Es decir, que no son la nada. Eso tiene que ver con la teoría de los eléatas, pero en fin, vamos a dejarlo aquí porque el comentario sería muy largo. Pero vamos, está relacionado profundamente con esto. Es decir, que las apariencias son tan reales en nuestro mundo como las realidades. Y que incluso afrontan una fuerza tremenda, dice Platón, afrontan una fuerza terrible en las apariencias. Hoy hablaríamos de ideologías o lo que fuera, ¿no? Es decir, en cuanto realidades de nuestro mundo tienen esa misma eficacia, práctica o más, que la que puedan tener las verdades. Que pueden dejar completamente indiferentes a las personas, aunque sean verdades científicas, ¿no? Como generalmente la gente, vamos, hacemos una encuesta, la hemos hecho muchas veces de un modo más o menos informal. Si a la gente vulgar y corriente le preguntas cuál es la importancia que le da el teorema de Pitágoras, dirá, bueno, una cosa quiero estudiar en la escuela, a mí qué me importa. A mí nada, eso es cuestión de los geómetras, no tiene importancia ninguna, ¿no? Sin embargo, la importancia real, ya vemos cuál es. Pero en cambio, a este mismo individuo, si se le pregunta por la importancia de cualquier otra ideología relativa a la muerte, a la resurrección o lo que fuera, allí la cosa ya es distinta. Aquello es fundamental, aunque sea una apariencia, aunque se conciba como una apariencia. Bien, pues esta es la cuestión. Entonces, lo que quería yo decir simplemente es que el arte para Platón empieza a tener importancia cuando él distancia, distancia realmente la apariencia que está haciendo y sabe que esa apariencia, que es una apariencia de la apariencia lo que está haciendo y controla perfectamente y no se confunde. Es un poco lo que ocurre, otro ejemplo muy conocido. Lo que ocurre con el artista, si San Agustín decía, el falso Héctor, el actor es un falso Héctor, pero es un verdadero actor. Es decir, la apariencia de Héctor es real, está en el escenario. Y entonces resulta, y es lo que está diciendo Platón en el fondo, que si alguien cree que está en el escenario es Héctor real, pues está loco. Es decir, no entiende el teatro, ¿verdad? Si alguien cree que es Héctor realmente el que está allí, pues es que no está viendo el teatro, está sencillamente pues alucinado. Está alucinado pues la alucinación de San Ginés, el patrón del teatro, ¿no? Bien, vamos a dejarlo porque ya saben ustedes quién es Arginés y no es cosa de analizado que es interesantísimo el que lo tiene. Entonces, la situación está ya planteada en términos del platonismo y al aristotelismo. Entonces, la cuestión es, ¿cuáles son las razones por las cuales nosotros vamos a transferir la idea de categoría de las ciencias, diríamos las ciencias auténticas, a las artes? Sobre todo a las bellas artes, vamos a decirlo así, ¿no? A las artes liberales o las artes nobles o como se quieran llamar, a las artes técnicas, a las tecnologías, que suponemos que no dicen verdad, que no tienen la verdad. Y que para, y sobre todo las razones por las cuales no hace falta requerir la verdad en la música, en lo que estamos, para considerarla como una categoría. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tipo de verdad hay que reconocerle a la música si no es suficiente esta verdad de las ciencias? Es el problema, ¿no? Y ya vamos a ver cómo hay una tendencia general en nuestros días. Fíjense, muchas veces a considerar que los valores de verdad, que pueda tener la música, concretamente las artes, pero toda la música, son tan importantes que constituyen el verdadero criterio estético. Es decir, el verdadero criterio estético de la música es su contenido de verdad. Es decir, y no, por ejemplo, que sea agradable o que provoque sentimientos o lo que fuera. No, no, es que sea verdadero, no. Esa es la cuestión. Es decir, que estamos enteramente en un problema tradicional, pero que lo replanteamos de un modo muy preciso, yo creo, dentro de la teoría de la verdad y de la ciencia y de la categoría que estamos aquí utilizando. Estoy insistiendo en esto para que, para subrayar el hecho de que nuestro planteamiento engrana completamente con la tradición, que no es que sea un planteamiento extravagante, no, no, que está completamente incorporando toda la tradición, todas las polémicas tradicionales, pero dentro de un marco, por lo menos, más sistemático, más preciso. Bien. Entonces, la distinción entre ciencias y artes, como categorías, pues parece que no puede plantearse, o por lo menos hay grandes dudas, hay grandes escuelas, sobre todo en la tradición platónica, pero también aristotélica, de que la verdad de las artes no es unívoca con respecto a las cintias, que a lo sumo será análoga, que es una verdad distinta, no unívoca. Es decir, que no es la verdad del cierre. Lo que queremos decir es lo siguiente, cuando hablamos de verdad sin determinar, entonces se puede decir lo que le dé la gana a cada cual, ¿verdad? Es decir, hace falta comprometerse y definirse, bueno, pero ¿qué entiende usted por verdad? Porque si no, la verdad es que no sabemos de qué se habla, yo nunca lo he sabido de qué se habla, luego tenemos algunos textos. Entonces, la única forma, yo creo, de introducir aquí un poco de rigor, es decir, bueno, voy a comprometerme y voy a decir la verdad así, por ejemplo, por la identidad científica. Entonces, ya sé de qué estoy hablando. Y entonces, cuando yo aplico la idea de categoría científica, podríamos llamarla alética, de verdad, ¿verdad?, a la idea de categoría poética, y es una tecnología que utilizo para mis adentros, pero no me atendigo a utilizarla en público, por este secuestro de la poética, como he dicho antes, a la literatura, ¿verdad? Y entonces, pues aunque sea mucho más vasto la situación, pues hablo de categorías científicas positivas y de categorías tecnológicas, por el arte, la pernée, ¿verdad?, que incluía la música, claro, en cuanto a técnica, en cuanto a arte poética, diríamos. Y entonces, la cuestión no es la cuestión simplemente de la verdad, sino de las modulaciones de la verdad, y por consiguiente, esto nos lleva, pues, a los otros planteamientos de la división de categorías que ha habido, sobre todo divisiones dicotómicas, que voy a citar simplemente, pues, las dos más conocidas. Las categorías, según la tradición del idealismo alemán, principalmente, sobre todo Kant, y luego Hegel, principalmente, y todos los demás, y después, posteriormente. Las categorías se dividirían en dos grandes grupos, categorías de la naturaleza y categorías de la libertad. Ese es el famoso criterio de la crítica de la razón pura, de la razón práctica, y luego de Hegel, etc. Estaría la naturaleza y la libertad. La naturaleza, que sería, pues, el reino de la gravedad, dice Hegel, y lo otro sería el espíritu, que es el reino de la libertad. Es decir, la gravedad, el espíritu es libre como la pieza es grave, es la famosa fórmula de Hegel. Es decir, habría una gravedad en la naturaleza, que define la ley de Newton, y habría una libertad en el espíritu, allí estaría la música y las artes bellas, allí está la estética de Hegel, allí incluida, ¿verdad? Desafrollando las ideas de Kant, y entonces tendríamos unas categorías de la naturaleza y unas categorías de la libertad. Estaría la música. Naturalmente, la cuestión es, si esta categoría de la libertad es una única, una única categoría, en el caso de Schumann, en el caso de Schiller, ¿verdad? Si todas las artes son lo mismo y varían los instrumentos, la unidad de las artes, ¿verdad? O bien si hay diferencias entre las artes, diferencias categoriales entre las artes. Si la música no se puede simplemente confundir con la pintura o con la arquitectura, ¿verdad? Sino que hay diferencias, o con la poesía o con el teatro, sino que hay diferencias categoriales, esa es la cuestión. Y entonces, la dificultad de las categorías de la libertad es que allí no se sabe muy bien. Primero, en las categorías de la naturaleza, bueno, es la objeción que pondríamos así resumida y de frente, es que en las categorías de la naturaleza no se entiende absolutamente qué puede consistir la verdad. No se define la verdad más que por la adecuación. Y que esta distinción de categorías de la naturaleza, pues, ¿qué pasa? Que el teorema de Pitágoras está en la naturaleza. ¿Dónde está el teorema de Pitágoras? Como prototipo de la verdad. ¿En qué parte de la naturaleza el teorema de Pitágoras? En ninguna parte. Es decir, esto, por muchas vueltas que se dé, el teorema de Pitágoras solamente puede atribuirse un correlato a un mundo ideal, ¿verdad? El mundo, la mente de Dios, de San Agustín, o el cielo platónico, pero naturalmente es pura metafísica. El teorema de Pitágoras no está en la naturaleza, sencillamente. Y lo mismo, por tanto, y luego las categorías de la libertad, ¿qué quiere decir allí la libertad? La libertad, la verdad, la libertad, a mi juicio, se entiende o bien como libertad de, o bien como libertad para, ¿verdad? Libertad de o libertad para. Una cosa es la libertad de, es decir, estar libre e inmune de obstáculos, que están en la jaula, le quitan las cadenas o las verjas. Entonces, adquiere la libertad, la libertad del pájaro que se le abre, pero claro, esa libertad de, es puramente negativa. Hace falta que vaya dirigida a algo, aquella frase famosa de Lenin, ¿para qué querrá esta la libertad de pensamiento, verdad? La libertad de pensamiento es la libertad, se sostiene que la libertad de expresión es la posibilidad de decir lo que uno quiera decir. Pero claro, si, para esto hace falta que haya pensamiento, entonces, ¿para qué quiere un individuo la libertad de pensamiento? Según lo que sea, la famosa frase de Lenin que tantos comentarios adversos, pues suscitó. Es decir, es la libertad para, ¿libertad para qué? Entonces, cuando se dice categoría de libertad, es libertad de la naturaleza, claro. Porque no está sometida a las leyes naturales, porque el arte no está sometido a las leyes naturales, incluso cuando se define como mimesis de la naturaleza, como imitación de la naturaleza. Porque hay muchos artees que no son imitativos. Entonces, de la música, ¿a quién imita? ¿A quién imita una fuga de Bach? ¿Qué está imitando la fuga de Bach? ¿Qué está imitando? Pues no se ve realmente el correlato, salvo a algunos pasajes de música descriptiva, no se ve muy bien a qué puede imitar la música, ¿no? Y además, estos pasajes son siempre secundarios, y además depende de la interpretación, cuando empiezan los cantos de los pájaros en una sinfonía pastoral, ¿verdad? Pues aquí, ¿qué quiere decir esos pájaros que están completamente...? Si no te lo dicen, además, no lo sabes, no lo interpretas, es porque lo has leído en el texto, en el programa, ¿verdad? Entonces es trampa. Es un poco aquella situación que denuncia Cervantes en el Quijote, de aquel pintor Orbaneja, que era muy mal pintor, y cuando pintaba un gallo tenía que poner debajo, esto es gallo. Porque si no, no sabías lo que había pintado. Claro, si te dicen, aquí viene el canto de los pájaros, bueno, pero tú quítatelo, ya lo oirás tú, si es que estás... Pero tienen que decírtelo, que es la música de programa. Cuando empiezas a ver, vas a cualquier concierto y te dan un programa con esas interpretaciones, y dices, bueno, ¿pero esto qué es? Eso será porque te lo dicen, entonces cuando te lo dicen, pues oirás todo lo que quieras. Pero la música no te lo dice, es trampa, es lo de Orbaneja, el pintor. Bueno, pues lo que quiero decir es que esa libertad para es la que no está definida tampoco. Y luego la otra versión, ya posterior, de las dos clases de categorías, las categorías de la naturaleza y las del espíritu de la libertad, se transforman a lo largo del siglo XIX, sobre todo en la obra de Vindelván y de Riker, la famosa distinción entre las categorías naturales y las culturales, naturaleza y cultura otra vez. Entonces las ciencias culturales que Vindelván introduce y luego Riker, que se generaliza completamente, y que es un poco la distinción más común, más comúnmente utilizada hoy, sencillamente las artes son culturales y no son naturales, ¿verdad? Y entonces la música es un contenido de la cultura, como la pintura son artes culturales, son contenidos de la cultura y no de la naturaleza. Pero claro, decir que son contenidos de la cultura no es tampoco decir nada aquí, porque la cultura contiene muchísimas cosas, ¿no? Y entonces que sean culturales no dice nada. También la silla eléctrica es cultural, por ejemplo, hay otras cosas mucho más. Es decir, que algo sea cultural, pues servirá para obtener más fácilmente una subvención, ¿verdad? Si tú presentas un proyecto o una autonomía de las que actualmente hay en España, como investigación cultural, sobre todo si está escrita en lenguaje vernáculo, entonces tenés asegurada la subvención. Si tú la presentas como investigación científica o filosófica, te dicen fuera, ¿verdad? Vaya usted al Ministerio de Educación y Ciencia a los humanos, ¿verdad? Pero aquí al Ministerio de Cultura nada. Y entonces, cultural, porque la palabra cultural sirve para justificar cualquier cosa que se haga, porque es cultura. Esto es cultura. Yo tengo una nota muy bonita, pero no puedo contarla porque tardaría cinco minutos o seis, ¿no? Precisamente de música, sobre una orquesta que fue contratada de Inglaterra a una ciudad del norte y yo me acuerdo, asistía hace veintitantos años, en el momento de la transición. Las situaciones que se habían gastado, no sé si tres o cuatro millones en aquella época, entrar a la orquesta y había una gran indignación de por qué contrataban una orquesta tan cara, con dinero público, en lugar de invertir, decían ya los músicos, de invertir ese concierto, en favorecer o en subvencionar a un conservatorio, para que la gente aprendiera música, no simplemente para que la escuchase, ¿no? Y entonces, el alcalde de la ciudad estaba acosado por los periodistas, que le estaban reprochando el espirfarro de gastarse esa millonada en un concierto que duraba dos horas y se acabó. Y entonces, al alcalde se le ocurrió la idea feliz, es decir, a los periodistas, ¿no se dan cuenta que esto es cultura? Y parece como si los periodistas se hubieran dado, es verdad, no se habían dado cuenta. Entonces ya está todo justificado, ¿verdad? Esto es cultura, ya está todo justificado. Es decir, el hecho de incorporarla al mundo de la cultura ya había justificado realmente el espirfarro de lo que fuera, porque la cultura ya no tiene precio, ¿verdad? Bien. Bueno, pues, pero que también es cultura, ya digo, la silla eléctrica, entre otras cosas mucho, o la lapidación, la lapidación de un individuo en el IA, en esa secta satánica que vimos estos días en televisión. También es cultura, claro, el hecho de matar a un individuo, condenado a muerte, a lapidarlo, pues requiere toda una serie de técnicas y de patrones de conducta heredados que son propiamente culturales. Ahora, es decir, el hecho de ser cultura, el proceso de lapidación como proceso de pena de muerte, no justifica absolutamente la lapidación, al revés, la condena. ¿Qué quiere decir? Pues que la cultura es un concepto tan amplio, y además que supone un dualismo, otra vez, implícito, que es el dualismo de cuerpo y espíritu, de Hegel, y el dualismo que está eclipsado o oculto en estos nombres abstractos de naturaleza y cultura, que parece que ha desaparecido, pero que no hay tal dualismo, porque hay realidades que no son ni naturales ni culturales. Vuelvo a poner el ejemplo del tema de Pitágoras. El tema de Pitágoras ni natural ni cultural. ¿Cómo se puede decir que el tema de Pitágoras es cultural? Pues no es cultural, ni tampoco es natural, es que ese dualismo es un dualismo que procede de otros dualismos de tipo espíritu-naturaleza, cuerpo-espíritu, etc. Bien, entonces, con este motivo, pues la razón de extender a las artes, ¿verdad?, a las artes técnicas o poéticas, la noción de categoría, pues está también, incluso en el concepto platónico de dedicaciones o operaciones que tienen que ver con las apariencias, pues está también justificado, ya con el espíritu aristotélico, por la analogía de la verdad. La analogía de la verdad. Porque no hay una dicotomía, sencillamente, entre las ciencias y las artes. ¿Por qué? Pues porque en las ciencias, en las propias ciencias, pues no todos son verdades unívocas. En las propias ciencias hay simulaciones, como diría Platón, y cada vez más hay simulaciones, como procedimientos de prueba, hay falsas hipótesis en las ciencias más duras, ¿verdad? Está la simulación, la falsa hipótesis, porque las ciencias no son todas uniformes, no ya en cada ciencia, sino que las ciencias no son todas uniformes, no son las mismas las ciencias alfa que llamamos las ciencias beta, hay distinciones, y porque entre las ciencias y las artes, pues hay verdades de otro tipo comunes, es decir, que no hay una dicotomía que pueda recuperar o reexponerse en términos platónicos radicales, sino que yo creo que el punto de vista de la analogía aristotélico da mucho más instrumentos para plantear la cuestión. Y de este punto ya pasamos al tema de hoy, que es la música como categoría tecnológica. Este es el artículo tercero. Bien. Vamos entonces, el artículo tercero, definición general de la categoría musical. Bien. Y el siguiente que es, la música como comunicación y estructura de la categoría, son los tres párrafos primeros. Para adelantar un poco, para orientar por dónde vamos a ir, tratamos ahora ya de enfrentarnos directamente con la estructura de la categoría de la música, con la música como categoría, en el sentido que venimos diciendo. Y esto lo vamos a hacer en dos niveles. Primero, un nivel genérico, común, ¿verdad? La estructura de la música, desde el punto de vista genérico, es decir, común a otras categorías, que es lo que figura en este primer párrafo, definición general de la categoría musical, ¿verdad? Y en el párrafo tercero, bueno, el párrafo segundo es intercalar, como veremos, es lo de la verdad, y en el párrafo tercero, hablaremos de la estructura de la categoría musical, pero desde el punto de vista ya propio, específico, entre comillas, de la categoría musical. Es decir, lo que de propio tiene, es decir, no compartido por otras categorías, es la música, que es la parte central, claro, la parte absolutamente central del asunto. Es decir, la música tiene algunos contenidos propios que no sean compartidos, ¿verdad? por otras categorías, que son exclusivos de la música. Es el párrafo tercero. El párrafo primero. La música como categoría tiene componentes categoriales, pero que son genéricos, comunes a otras categorías, en algo esencial. Esa es la cuestión. Bueno, pues empezamos por lo primero. Definición general de categoría musical. Dualidad del discurso musical. Bien. Vamos a empezar así. Vamos a empezar quizá siguiendo el método que consiste en demostrar que no estamos introduciendo cuestiones inauditas, sino que estamos partiendo de problemas de la tradición, ¿verdad? Pero respuestos dentro de una sistematización precisa, ¿verdad? Al margen de que sea aceptada o no, pero por lo menos una sistematización precisa, en este caso la teoría de cierre. Entonces vamos a empezar mostrando cuáles son los problemas tradicionales que se pueden reinterpretar precisamente en términos de este problema de la categoricidad. Bien, en este caso, la cuestión es la siguiente. Yo creo que lo más, ya lo hemos insinuado días anteriores, los problemas más próximos a los que vamos a tratar en torno a la categoricidad son los problemas que tienen que ver con la emancipación de la música y con la autonomía de la música, ¿verdad? Que son problemas, que son dos conceptos distintos. Por eso hay un libro que supongo que muchos de ustedes conocerán, el libro de Neuebauer, ¿verdad? Que se llama La emancipación de la música. Es un libro publicado en Yale en los años 80, me parece, y traducido al español también hace, no sé, los años, no me acuerdo, ochentetantos, 82, 83. Bien, es un libro lleno de datos, riquísimo de información, pero que no distingue esto, claro, porque no tiene perspectiva filosófica, simplemente va contando, va contando, pues, descriptivamente y con una gran cantidad de material, pues, los problemas, lo que llaman la emancipación de la música y la autonomía de la música que prácticamente las confunde. Los problemas son los siguientes, son muy conocidos. La emancipación de la música es una cuestión de carácter más bien profesional, simplemente profesional, que se refiere a los proyectos o intentos de los músicos, sobre todo de los músicos que colaboraban en la ópera, a partir de Monteverry, etc., que colaboraban con los poetas, con los artistas, con los autores de libretos teatrales, en el sentido de que querían perder la subordinación teórica que existía entre los músicos y los libretistas, el teatro. Es decir, este conflicto profesional, enteramente, se va planteando en términos gremiales, claro, en términos gremiales, en donde los músicos no quieren propiamente la autonomía. Bueno, la situación más conocida y más famosa es la situación que plantea por Gluck, con el motivo de la inauguración, bueno, del estreno del Alcestes, es decir, Alcestes es el símbolo, como saben, del amor conyugal, ¿verdad? Alcestes es una mujer bellísima, hija de un rey, etc., que prefiere, le pide a las parcas morir ella antes de que muera su marido, ¿no? Entonces, con motivo del estreno de Gluck, del Alcestes, que por cierto Gluck fue a Rousseau, fue a París a ver a Rousseau y a someterle su proyecto, ¿verdad? Y Rousseau, pues no estuvo en vivo en la contestación, en fin, luego hay unas notas que se conservan, bueno, una historia muy larga, muy interesante, en donde se ven las posiciones de Rousseau y el propio Gluck, y de Calzallá, que es el libretista, pero en donde Gluck no pretendía emanciparse propiamente del teatro, de la poesía. Bueno, quería hacer un teatro universal, por eso a veces lo comparan con Wagner, ¿no? Un teatro universal, por eso buscaba modelos clásicos, Alcestes, Orfeo, etc., modelos clásicos porque creía que aquí tenía la garantía de la universalidad, de la ópera seria, en lugar de modelos, pues qué sé yo, de modelos actuales, populares, ¿verdad? Yo qué sé, pues la Yoconda o la Bohème, cosas de ese tipo, por modelos populares que eran necesariamente reducidos en temática. Gluck creía que la restauración de la ópera universal sería esta, pero Gluck no pretendía absolutamente independizarse del drama, todo contrario. Quería que los músicos no fueran simplemente siervos, siervos del drama, como pensaban muchos, entre ellos Rousseau, que pensaban que los músicos de... Perdón, Rousseau, estoy hablando de Arteaga, un famoso jesuita español que opinó sobre este asunto y en donde más o menos decía, y es Ximeno, que está la obra suya, está otro jesuita, ¿verdad? Está traducida al español, en donde están subrayando que claro que la música no tiene nada que ver con la razón, sino con el sentimiento, con el placer que provoca. Otra cosa es que ese placer, aquí está la cuestión, que ese placer sea puramente sensible, sea puramente sensible un poco lo de Van Garten, o que ese placer también pueda ser intelectual, que lo derramó, porque el que está escuchando música no solamente está escuchando con los oídos, está al mismo tiempo haciendo algo, una especie de matemática inconsciente, ¿verdad? O de filosofía inconsciente, como diría Schopenhauer, ¿verdad? O matemática inconsciente, está lo de Leibniz, la sensibilidad es una razón inconsciente, el que está escuchando música está inmediatamente, Anselmé, ¿verdad? Está inmediatamente estableciendo logaritmos, luego hablamos un poco de esto, que es una cosa muy interesante, la proposición de Anselmé en este respecto, aunque Anselmé no lo liga con esto. Bueno, en total, que la idea es que la propia categoría musical, pues está, al parecer, desarrollándose entre la sensibilidad y la razón, pero, en todo caso, independiente, independiente del texto, del texto literario, del texto literario, pero incluido en esta marcha del teatro, que es lo que realmente interesa, propiamente. Bien. Por otra parte, y claro, en la propia emancipación, que significa, como digo esto, es simplemente la emancipación de la condición de siervo, la condición de siervo, la condición servil del músico, la condición servil. ¿De dónde venga la condición servil? ¿Verdad? ¿Por qué la condición servil? Condición servil que sabemos que ha durado, pues prácticamente hasta Beethoven, donde los músicos tenían que entrar por la puerta del servicio, donde no podían comer en los mismos manteles que los nobles, las artes nobles, los nobles estaban para escuchar lo que hacían los siervos, ¿verdad? Y quizá también, esto es otro punto también que habrá que tocar más despacio, quizá también, sobre todo, con el adevinimiento de la música instrumental, con el desarrollo de la música instrumental, que significaba utilizar las manos, las manos, que era cosa de siervos, cosa de mecánicos, en una palabra. Es decir, el estatus social de un músico en una corte del siglo XVII y XVIII era la de un mecánico, la de un criado, que estaba sencillamente utilizando instrumentos, ¿verdad? Exactamente igual como en otros artes se utilizan instrumentos también, lo mismo lo que pasaba con los pintores, los pintores de cámara, etc. Nada que entonces, la idea del carácter servil es lo que quiere realmente reivindicar la tesis de la emancipación. En cambio, la tesis de la autonomía es distinta. La autonomía lo que pide es la soberanía absoluta de la música, la soberanía. Es decir, el carácter soberano de la música, autonomía que todos sabemos es un concepto administrativo, jurídico o ético, en el caso de Kant, la autonomía de la ley moral. Es un concepto jurídico, no artístico, propiamente. Es decir, son de las artes de la praxis aplicadas a las artes técnicas, ¿verdad? Es decir, entonces la autonomía quiere la soberanía absoluta. ¿Y la soberanía qué quiere decir? Pues la independencia del texto. Es decir, la independencia total del texto. Es decir, la música aparece o pretende en la autonomía como algo que no tiene que ver con el texto y que empieza realmente a ser auténtica y genuina cuando se ha independido del texto. Es decir, cuando es música instrumental pura. Esto es un punto interesantísimo en el análisis de la categoría musical porque la valoración de la música instrumental pues fue ya vista muy pronto por algunos pensadores del romanticismo, primero antes Schlegel, pero sobre todo Hoffman, el de los cuentos de Hoffman, ¿verdad? Hoffman en su famoso estudio sobre la música instrumental de Beethoven, que es un poco el que descubre a Beethoven, y en donde más o menos vino a decir Hoffman que hablar de la música de Beethoven es hablar de la música instrumental. Es decir, que la música es la música instrumental. Además son, pues qué sé, utilizaciones de la música sierva, al servicio de otra cosa, pero no autónoma, soberana. Lo cual no quiere decir tampoco que la autonomía implique, implique pues el aislamiento de la música con respecto a los otros artes, la falta de involucración. El que pide la autonomía no sabe lo que pide, creo yo, porque está utilizando un concepto inadecuado de carácter jurídico, autonomía o moral, no sabe lo que pide, pero sin embargo está subrayando sobre todo la música instrumental y está separando la música de otras artes en el sentido de que se basta con el mundo sonoro, vamos a decirlo así. No hace falta que esté al servicio de un libreto, de un guión, de una canción, como ocurre con la música vocal. Claro, porque la música vocal, como está ligada directamente, está ligada directamente al cuerpo humano, ¿verdad? Pues entonces, y al lenguaje, es prácticamente imposible cantar a base de sílabas, ¿verdad? La solmización o el solfero, es imposible, hay que decir algo, porque si vamos a un concierto a boca cerrada, la de coral, a boca cerrada, o donde están cantando simplemente, pues no se consigue nada, claro, se consigue mucho cuando, que esto está poco estudiado además, y esto sería cuestión de trabajos empíricos, cuando la música coral que oímos está cantada en un idioma extraño que no entendemos, entonces es como si fuera música instrumental, ¿verdad? Como no entendemos lo que dicen, pues aquí yo simplemente estamos escuchando música instrumental, aquí el instrumento es la laringe de los cantantes, pero no se sabe lo que dicen, y entonces el texto es simplemente una pullatura puramente fisiológica, ¿verdad? de la música muscular, del torrente sondoro, que es lo que se escucha realmente. Quiero decir que la diferencia entre la música vocal y el instrumental tampoco me parece tan absoluta, ¿verdad? Pero siempre, pero sí el texto puede ser realmente algo que prevalece sobre la música. Es lo que decía, pues este, este Arriaga, es que claro que está realmente, que busca la autonomía musical, que está realmente indignado de que cuando va a una ópera, pues el ruido de los instrumentos, el estruendo que hacen los instrumentos es tan grande que no permite seguir el texto, es decir, que está uno viendo, se ve que es el aficionado al teatro, que va a la ópera a ver a ver lo que pasa allí, y claro, empiezan a tocar los instrumentos y le distraen de lo que dicen, entonces que hay que frenar un poco el ruido de los instrumentos, es decir, es una polémica enteramente entre profesional y luego instrumental, ahí está la cuestión. Bueno, pues lo que a mí me parece es que la música instrumental efectivamente ejerce o implica un desarrollo técnico importantísimo en la categoría musical, es decir, es un episodio fundamental en la categoría musical. Y esto, ¿y esto qué quiere decir? Pues muchas cosas, pero por ejemplo voy a subrayar simplemente las siguientes, que independientemente, independientemente, de la exposición crítica, de la exposición social y política, que hemos dicho de las anteriores, pues estas teorías de que la música instrumental, sobre todo el desdoblamiento entre compositor y público, este desdoblamiento que habría producido, se habría producido en el proceso de la constitución del Estado moderno, de la conversión del que escucha en un sujeto pasivo, que está simplemente escuchando, sometido enteramente, dominado, domesticado, todas estas frases para la base dicen, no las digo yo, domesticado, mientras que aparece una verdadera aberración, que es la de un compositor que no hace más que componer, frente al otro que no hace más que escuchar, ¿verdad? Y independiente de que esto sea utilizado así, yo lo que quiero subrayar es lo siguiente, dentro de la perspectiva categorial que estamos hablando, que esta distinción entre el compositor y el público, el compositor activo y el público pasivo, es que esta distinción, al margen de lo que pueda tener de paralelos políticos, sociales, etc., está determinada por la propia técnica instrumental, está determinada por la propia técnica instrumental, es decir, al margen de la evaluación que se haga de esto, es decir, que sería imposible sin esta división que hubiera parecido la sinfonía, por ejemplo, es totalmente imposible, es imposible, ¿por qué? Porque mientras tenemos la música de caramillo, vamos a decir, la música de un solista que está improvisando, está improvisando ahí para que le llegue a las ovejas o lo que sea, tocando con la flauta, no quiero despreciar a los caramillos, ni mucho menos, pero simplemente que aquí no hace falta una partitura previa, está simplemente improvisando, o alguien que está cantando, ¿verdad? Está simplemente improvisando, no hay una partitura previa. ¿Por qué hacer la partitura? Pues porque cuando en lugar de un solista, pues aparece una orquesta, entonces es totalmente imposible que aquella orquesta empiece a funcionar si no hay una partitura previa. La situación yo creo que es totalmente paralela a la arquitectura. Es decir, cuando en la arquitectura, pues hablamos de arquitectura, pues como hablaba, qué sé yo, uno también o todo, otro jesuita, ¿verdad? El padre Lossier, el famoso autor de la teoría de la cabaña y el templo griego, es decir, Rousseau, el autor de Rousseau, es decir, el padre Lossier se tenía la tesis tan curiosa y tan pintoresca, pero que tuvo mucho ruido, hizo mucho ruido, de que la arquitectura es algo natural, y dice él, en el bosque, ¿verdad? Pueden darse cuatro árboles rectos que actúan como pie de lechos, ¿verdad? En un rectángulo. Entonces, que cae un ramaje, por el viento, por lo que fuera, y entonces forma dos vertientes, y entre las dos, de frente, forman un frontón, en la que tenemos ahí el templo griego, que es la cabaña natural. Y entonces, lo que se hace después es imitar este templo griego y prender de todas las casas que hay una estructura. Bien. Es claro, semejante, y por tanto, la arquitectura, pues, no necesita de plano, sino simplemente imitar directamente la cabaña natural que se ha producido sin plano. Una cosa que es la pura naturaleza, es la mimesis de algo natural. Bien. Pero, claro, otra cosa es cuando la arquitectura empieza a llamarse una cabaña natural, cuando empieza a ser arquitectura de ciliares, de piedra, de varios pisos, y entonces, o simplemente de un piso, pero suficientemente complejo, para que haga falta un arquitecto, es decir, donde hay que intervenir muchos obreros, cientos de trabajadores, en donde, de trabajadores manuales, físicos, arrasar las piedras, en donde hace falta un arquitecto que haga los planos. Esto lo dice muy bien Alberti, en los principios de la arquitectura, cuando se subraya el privilegio del arquitecto sobre el obrero, sobre el trabajador. El arquitecto dice, la arquitectura es el arte de mover las piedras, las piedras de gran volumen, claro, de volumen relativo al que las puede mover, de gran volumen, gracias, pero no moverlas él físicamente, el arquitecto no mueve físicamente las piedras. El arquitecto lo que hace son los planos, dice, por medio de la geometría, ahí reside la superioridad del arquitecto frente al trabajador. Y luego el trabajador lo que hace es seguir los planos del arquitecto, porque si no, no se podría hacer la obra. Exactamente igual, lo mismo yo creo que ocurre con la orquesta. Cuando hay una orquesta de 50, 100, 200 intérpretes, aquello no puede funcionar si no hay previamente una partitura, unos planos que ya han sido dados, no puede funcionar. Otra cosa es que después las grandes obras arquitectónicas puedan servir precisamente al poder, como se dice, para someter a los ciudadanos, para encerrarles en un palacio o donde fuera, para mantenerse de servidumbre, y otra cosa es que la música pueda servir para lo mismo. Pero es que objetivamente es la propia obra la que no podría existir sin esto, y esto es lo que a mi juicio no ven, no ven ni siquiera adorno. Por ejemplo, porque, no digamos todos los demás que hemos citado días anteriores, ¿por qué? Porque yo no estoy negando aquí, y esto es la clave, yo no estoy negando aquí que la obra sinfórica, o otras obras que suponen que siguen partitura, o las obras arquitectónicas, que no puedan servir para esto. No estoy negando que esto sea una, no una fase de progreso de la sociedad, sino una fase de regreso. Esto es una cuestión distinta. Lo que estoy diciendo es que fuera una fase de progreso o de regreso, es decir, no es que la aparición de la partitura, del compositor, de la sinfonía, suponga un progreso de la humanidad y de la música. No estoy hablando en términos de progreso o de regreso. Estoy diciendo que si no fuera por esto no habría sinfonías, por ejemplo. Y entonces ya no tiene nada que ver el asunto con que sea progreso o regreso, es que no haya sinfonías. Si usted quiere ahora eliminar como obras musicales, pues toda la música del siglo XVIII, XIX y del XX, prácticamente, por lo menos la que se sigue escuchando, pues hágalo usted, al margen de progreso y regreso. Pero esa es la música, por lo menos es una parte central de la música, esa es la cuestión. Entonces, la cuestión de interpretación, en ese sentido, pues está fuera de lugar por completo, porque es la obra misma. En el caso de la arquitectura aún se ve más claro. No discutimos que haya una arquitectura soviética, una arquitectura fascista, todo eso, ¿verdad? Todo lo que usted quiera. Y que esta arquitectura venga desde XIV y desde Versalles y demás, lo que usted quiera. Pero es que si no, no habría Versalles ni todo lo que ha habido. Y de lo que estamos hablando es de esas obras, o el escorial, ¿verdad? Estamos hablando de eso. Entonces, a mí déjeme usted de cuentos de que esto es un arte orientado para esto. Tendrá esos efectos, pero el contenido del arte es ese, precisamente. Es lo que quiero decir. Y ese contenido del arte, autónomo e independiente, es lo que llamamos categoría aquí. Lo que llamamos categoría. Por las razones que voy a decir rápidamente a continuación. Llamamos categoría y entonces ese arte, pues, resulta que tiene unas analogías muy estrechas con las categorías que hemos llamado científicas. Aunque la verdad no esté en ella. Ese es el punto central. Porque no tratamos, no tratamos, al proyectar la idea de categoría científica a las artes o a la música, no tratamos de reducir la música a una ciencia. O lo que tampoco haríamos nada nuevo, ¿verdad? Toda la tradición de la música como ciencia, ya que hemos hablado, el cuadribium, etc. Pero nosotros no tratamos de hacer esto. Tratamos de proyectarla para ver, no solamente en lo que se parece, sino en lo que se diferencia. Es decir, la teoría del cierre del espacio antropológico, del espacio museológico, nos sirve no como intento de reducir la categoría de la música a las categorías artísticas, sino ver cuáles son las diferencias y cuáles son las analogías. Y estas diferencias yo creo que es fundamental para tratar de entender cuál es la estructura realmente de la música, la estructura categorial de la música. ¿Cuáles son esas diferencias? ¿Y dónde está la...? Bien. Bueno, la cuestión es la siguiente. Bueno, vamos a terminar yo y a todo seguido. No sé. ¿Lo dejamos? Bueno, pues vamos a dejarlo aquí entonces, un poco. Vamos a dejarlo aquí unos minutos, porque ahora viene lo fundamental, claro. Bueno, pues ahora tomamos aliento y seguimos matando. Muy bien.